Momentos de peligro se viven justamente en Beirut, es por eso que los australianos están justamente tratando de salvar a sus ciudadanos, están tratando justamente de que desalojen la zona. Es por eso que Australia comenzó justamente a evacuar a los ciudadanos del Líbano a través de Chipre. En la primera operación a gran escala para sacar a los ciudadanos del país en medio de un ataque israelí contra Hezbollah, respaldado por Irán. Unas 229 personas llegaron a la isla del este del Mediterráneo, que se encuentra a 40 minutos del vuelo de Beirut, en una aerolínea comercial fletada por Australia. Está previsto un segundo vuelo para más tarde y se podrán esperar más vuelos de evacuación según la demanda, esto lo dijeron funcionarios australianos y chipriotas. En el aeropuerto de Larnaca, en Chipre, civiles de todas las edades fueron trasladados desde el avión a una terminal y luego escoltados hasta los autobuses que lo esperaban. Los niños comieron manzanas rojas y agua proporcionados por el personal militar australiano. Y cada vez más los países utilizan centros de operaciones cercanos como Chipre para ayudar en las evacuaciones desde el Líbano. Israel que ha intensificado drásticamente sus ataques contra Hezbollah en las últimas horas y también en las últimas semanas. Con una serie de ataques aéreos y una operación terrestre en el sur del país, después de casi un año de conflicto transfronterizo de menor nivel que se libró en paralelo a la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. Chipre había sido utilizado para evacuar a cerca de 60.000 personas del Líbano en las últimas escalas graves de hostilidades entre Israel y Hezbollah en el año 2006. Gracias. 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 Gracias.